Buenas tardes, Julieta Alejandra, bienvenida. Buenas tardes, profe. Sí le cuadró su balance general en el examen. ¿Del examen? Sí. Sí, bueno, me pareció encontrar el error y lo corregí, me cuadró, no sé si está bien. Ah, ok, bueno, ya es de cuadrar, ya va de gane, con que le cuadre va de gane. Buenas tardes, Kiria, Andrea, bienvenida. Con que cuadre ya es ganancia. Así es. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenida. Omar Muñoz, bienvenido. Buenas tardes, Luis Brian Lassel, bienvenido. Margarita del Carmen, buenas tardes, bienvenida. Vamos a dar unos minutitos a sus compañeros para que se integren y si no, comenzamos. Buenas tardes, Damaris Araí, Jonathan de Jesús. Kenneth, bienvenido. Fernando Efraín, bienvenido. Ok. 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 Bueno, en lo que llegan los demás, les muestro. Pero faltan, estoy viendo que faltan varios de ustedes en la actividad del foro. Entonces, ya igual esta semana voy a cerrar calificaciones. Y ahí está, en el foro falta Kenneth, Eric Manuel, Dulce Carolina, Bernice Sarayi, Julieta Alejandra Hendricks, José Jair Núñez, Ada Noemí, Fernando Efraín, también falta, Gustavo Antonio y Melanie Nachel. Sí, entonces tienen esta semana todavía para contestar el foro. ¿Alguna duda? Yulisa, buenas tardes, bienvenida. Pueden contestar el foro, aquí en el foro de discusión, o también pueden abrir su propio tema. Para que, acuérdense que es contestar las preguntas y dar respuesta a al menos tres compañeros. Ok, no se les vaya a pasar, porque si no, acuérdense, no lo presentan, es cero. Bueno, entonces, son las tres diez, vamos a comenzar. Bueno, ya estoy trabajando en el video con las respuestas correctas. Ya se los voy a subir ya para que vean cómo les debió de quedar el ejercicio. Ok, bueno, entonces, hoy vamos a comenzar la unidad dos, con el tema de contabilidad de costos y estado de costo de producción de lo vendido. Entonces, nosotros ya empezamos a hacer asientos, ya ven, cuando manejamos, cuando empezamos a hacer la división entre la materia prima directa, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Entonces, lo vamos a ver ahorita aplicado a un establecimiento de alimentos y bebidas, porque como lo ven ustedes en sus prácticas, pues cada platillo tiene materias primas. Lo que se puede costear, pues se le llama costeo directo, y lo que no se puede costear, pues se va a tomar como indirecto. O es un gasto necesario para la preparación de los alimentos y bebidas, ¿no? Por ejemplo, la electricidad, la electricidad para operar las licuadoras, para los refrigeradores, etcétera, etcétera. Eso es un gasto indirecto de fabricación. No forma parte del platillo, del alimento o la bebida, pero sin eso, simplemente, pues no podrías conservarlos, ¿ok? Entonces, voy a presentar las diapositivas. Vamos a ver la parte teórica y vamos a ver si nos permite llegar el día de hoy. Pero usted no lo escucha, yo escucho muy cortado su audio. Ah, ok. Yo ya lo escucho cortado. Se escucha cortado. A ver, entonces voy a quitar esta de aquí. ¿Ya se escucha mejor? ¿Se escucha mejor, jóvenes? ¿Me escuchan? Un poco. Sí, se escucha, profe. Sí. Ok. Sí, ahora sí que tenemos problemas de recepción de señal. Ok, bueno, entonces, les decía, un producto, como un alimento o una bebida, tiene materia prima, tiene mano de obra y tiene costos indirectos de fabricación. Entonces, vamos, aquí está. ¿Sí pueden ver las diapositivas? ¿Pueden ver las diapositivas? Sí. Una voluntaria o voluntario que lea, por favor, ¿qué es la contabilidad de costos? Yo, profe. Adelante. ¿Qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos, también denominada contabilidad analítica, es una parte de la contabilidad administrativa, cuyo principal foco de atención se centra en el cálculo, registro, control, análisis y reporte de los costos, tanto de los asociados con la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, como de los relacionados con la administración y financiamiento de la organización. Entonces, para vender, para vender, vaya, un alimento, una bebida, cualquier producto, vamos a hablar de este, cualquier producto, necesitamos los costos directos, el jitomate, la cebolla, etcétera, pero también los gastos asociados, por ejemplo, cada vez que nosotros vamos a comprar, ah, pues tenemos que gastar gasolina o tenemos que pagar taxi, etcétera. Entonces, todo eso se lo tenemos que cargar al costo del producto o servicio que nosotros elaboremos. Entonces, la contabilidad de costos, digo, es una parte, es contabilidad, pero es más analítica, es más precisa, porque la contabilidad de costos va a decir exactamente cuántos kilos de jitomate te llevaste, gastaste, cuántos kilos de cebolla, cuántos casilleros de huevo, cuántos kilos de carne, etcétera, etcétera. Y también tenemos que considerar, pues imagínense esas empresas que dicen servicio a domicilio gratis. Sí, entonces, ah, pues espérate, el llevarlo a domicilio también tiene un costo, o sea, entonces, pero se supone que en el precio que tú le das a tu cliente, pues ahí vas a recuperar todos esos costos. Un voluntario, voluntaria, que lea, por favor. Yo, profe. Adelante. Dice, el propósito. El propósito básico de la contabilidad de costos es la obtención de información en el corto plazo para Amadi Sol de Villa de 2002. Calcular. Ajá, Sol de Villa de 2002. Calcular los costos de las diferentes partes de la organización y de los productos que obtienen o servicios que prestan. Conocer qué cuesta cada fase del proceso productivo de la cadena de valor de una organización. Determinar el costo de producción y ventas correcto. Valorar los inventarios y medir los resultados, estado de resultados y balance general. Analizar el proceso de generación del resultado contable. Contribuir a la planificación, control y reducción de costos. Tomar decisiones estratégicas. Entonces, un restaurante tiene varias, varias, varias áreas, ¿no? O sea, está el área de cocina, está el área de atención al cliente, está el área de bar. Ah, pero también está el área de conservación, o sea, donde están los refrigeradores. El área de almacén, ¿sí? Donde llega. Entonces, todo eso, pues, va a tener un costo. ¿Sí? Un costo, por ejemplo, un gasto muy, muy fuerte en los restaurantes, ¿no? Pues, es el gasto de electricidad por el consumo de los refrigeradores. Entonces, no sé, si tienes, si pescados, mariscos, pues, deben de estar congelados. Y para estar congelados, tiene que estar prendidos las 24 horas del día. ¿Sí? Este, si tienes helado, todavía más, o sea, consumes mucha energía. Entonces, tú vas a decir, bueno, el área de cocina me cuesta tanto, el área de comensales me cuesta tanto, y así sucesivamente. Conocer qué cuesta cada fase del proceso productivo. Entonces, dentro de un establecimiento de alimentos y bebidas, pues, hay procesos, ¿no? Está el proceso de, pues, para realizar los alimentos, está el proceso para atender al cliente, está el proceso para generar las cuentas, etcétera, etcétera. Determinar el costo de producción y luego determinar el costo de ventas. Entonces, el costo de ventas es lo, a los gastos adicionales asociados al proceso productivo. Valorar los inventarios y medir los resultados. ¿Sí? Este, existen diversos métodos para el control de inventarios. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver los tres más comunes, que son últimas entradas, primeras salidas, primeras entradas, primeras salidas y costo promedio. Entonces, analizar el proceso de la generación, el resultado contable es la utilidad. Ay, perdón. Si tú tomaste buenas decisiones en tu empresa y, este, tuviste buenas ventas y controlaste tus costos y tus gastos, pues, vas a tener utilidad. En caso contrario, vas a tener pérdidas. Si el negocio es tuyo, pues, te va a preocupar, este, porque vas, puedes perder tu patrimonio. Pero si el negocio no es de ustedes y ustedes son los gerentes, pues, créanme que a los gerentes es a los primeros que, este, les dan cuello cuando las cosas empiezan a ir mal. ¿Por qué? Porque ganan mucho y se supone que ganan más que los, este, los trabajadores, pero ganan más porque se supone que ellos están dirigiendo, ¿no? Y todas sus decisiones van encaminadas a generar mayor cantidad de utilidades. Usted va a contribuir a la planeación, control y reducción de los costos. Entonces, los negocios, este, tienen que primero planear las etapas del proceso administrativo, es la planeación de corto y de largo plazo, luego la organización, ver los recursos con que cuentan, la ejecución de esos planes y luego la evaluación, la evaluación o retroalimentación de esos, de los resultados. Y un voluntario o voluntaria que lea la diferencia entre costo, gasto y pérdida. ¿Voluntario o voluntaria que funcione bien su micrófono? No hay voluntarios, voluntarias, ¿sí me escuchan? Yo, profe, otra vez. Ok, adelante. Sí, porque parece que no hay más voluntaria. Adelante. Costo, gasto y pérdida. Costo. Es el valor monetario sacrificado para adquirir bienes y servicios que generan beneficios presentes o futuros. Los costos pueden ser inventariables, materializables y capitalizables como edificio, maquinaria, publicidad, investigación y desarrollo. Gasto. Es el valor monetario sacrificado para adquirir bienes y servicios relacionados con la actividad organizacional y para el consumo. Es un costo que ya ha producido el beneficio y ha expirado. Los gastos pueden ser de ventas, administrativos y financieros. Pérdida. Es el valor monetario sacrificado que no generó los beneficios esperados y, por lo tanto, disminuye los ingresos en el periodo en el que ocurren. Las pérdidas, como el incendio de una planta o máquina asegurada, se consideran pérdidas partidas de otros ingresos. Partidas de otros ingresos. Entonces, otros gastos. El costo, entonces, de acuerdo a esta clasificación, por eso a veces dicen, bueno, ¿y este es un costo o es un gasto? Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que en el restaurante compran dos cartuchos de tinta, ¿sí? Solo que un cartucho de tinta se va para el área de cajas. ¿Para qué? Pues para que impriman las facturas, impriman cuando el cliente lo solicite, ¿sí? E impriman, pues, sus formatos internos. Y el otro se va al departamento, al área de cocina. Para el área de cocina, para que el área de cocina, pues, también haga sus requisiciones. Este, y realice los distintos, perdón, imprima los distintos formatos que se utilizan en el área de cocina. Bueno, entonces, el cartucho de tinta que fue al área de cocina se va a catalogar como un costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque indirectamente está ayudando a la preparación de los alimentos. Mientras que el cartucho que se fue al área de ventas, pues, ese se va a catalogar como un gasto. ¿Por qué? Porque ya no voy a obtener ningún beneficio. En cambio, en cada platillo, en el precio de cada platillo, pues, yo voy a considerar y a recuperar una milésima parte de ese cartucho de tinta, ¿no? Y entonces, esa es la diferencia. Y tenemos las pérdidas, o sea, uno espera tener ganancias, utilidades. Sin embargo, si no está bien la situación, vas a tener pérdidas, ¿sí? Y esa pérdida, este, forzosamente alguien la tiene que financiar. Y generalmente, pues, va a ser dinero que vas a tener que pedir prestado o dinero que vas a poner de tu bolsillo. Entonces, los negocios se hicieron para ganar dinero. O sea, ya ven, dice la sabiduría popular, el negocio que no deja, pues, hay que dejarlo. Entonces, por esa razón, en el estado de resultados, partimos ventas menos costo de ventas o costo de producción y ventas es igual a utilidad bruta. Y de la utilidad bruta tenemos que sacar para cubrir los gastos de operación. Los gastos de operación se dividen en gastos de venta, gastos de administración y gastos generales. Circulación de los costos y gastos. Entonces, la empresa tiene efectivo o puede hacer sus compras a través de proveedores. ¿Sí? Entonces, con esos compra bienes y servicios. Y esos bienes y servicios los puede poner, clasificar como costos o los puede clasificar como gastos. ¿Ok? Entonces, los costos, dice, pueden ser inventariados. ¿Por qué? Porque va a haber materia prima, producción en proceso y producto terminado. Inventario de materiales, inventario de producto en proceso, inventario de productos terminados. En un restaurante, pues, no se utiliza producción en proceso, ¿no? Lo que generalmente, pues, los alimentos los preparas al momento y los sirves. Bueno, de eso va a estar el costo del producto, luego costo de producción y ventas. Capitalizables, activos fijos, cargos diferidos, otros activos. Depreciación y amortización. Ya les dijimos que los activos fijos se deprecian y los activos diferidos se amortizan. Gastos. Costos del periodo, gastos de operación y financiero. Los bienes y servicios pueden haber pérdidas. El robo hormiga, por ejemplo, en los restaurantes es un ejemplo de pérdidas. ¿Sí? Y después son egresos extraordinarios. De repente que tu repartidor tenga un accidente y todo así que la moto quede destruida, pues, eso va a ser una pérdida. ¿Sí? Claro que va a haber un seguro, pero el seguro no te cubre el 100% de los daños, ¿no? Te cubre o solo una parte. Pues, tenemos ventas, menos costos, menos gastos, igual al resultado operativo y igual al resultado del ejercicio. Y ahí están los elementos del costo. Vamos a tener materiales directos e indirectos. Luego, mano de obra directa e indirecta. Otros costos de producción, ¿sí? Que se van a ir ahí al costo del producto. El, 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 si fuera una industria, se iría a inventario de productos en proceso, se, se terminan de procesar y se van al inventario de productos terminados. Ok. ¿Qué es un sistema contable de costos? Voluntario, voluntaria que lea, por favor. Voluntario o voluntaria. Yo. Adelante. Es un sistema contable de costos. Los sistemas contables de costos son los instrumentos de que se vale la contabilidad de costos para reportar información sobre los costos a los directivos de las organizaciones. Es decir, son el conjunto de técnicas, registros, informes, sismatizados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios contables de aceptación general que permiten agrutinar e imputar los costos a los productos o trabajos fabricados y de los cuales se desprenden los informes internos. Entre paréntesis rutinarios y no rutinarios que necesitan los directivos para planificar, controlar y evaluar las operaciones traduibles implicadas así como tomar decisiones estratégicas acertadas. Entonces, una decisión estratégica es, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué vendemos? O sea, estamos, por ejemplo, un restaurante que dice, pues yo me especializo en carnes, ¿no? Pero, pues, este, ah, pero en carnes, pues hay un montón de carnes, ¿no? Este, bueno, a lo mejor una decisión estratégica es que vas a empezar a meter mariscos y ahora vas a vender carnes y mariscos, ¿sí? Y después dices, ah, bueno, que voy a abrir una sucursal en bacalar. Eso también es una decisión estratégica. ¿Por qué? Si te va bien, pues vas a tener los ingresos de Chetumal y de bacalar. Si te va mal en bacalar, bueno, pues ahí vas a tener que cerrar, ¿no? O ver qué es lo que falló. Pero eso no lo puedes saber tú si no cuentas con un buen sistema contable de costos que te vaya diciendo, ah, mira, los costos en la sucursal de bacalar, este, subieron este mes, subieron los gastos y, este, tenemos una utilidad, pero no sé, la utilidad de aquí de Chetumal es de 60 mil pesos mensuales, mientras que en bacalar es de 30 mil pesos mensuales, ¿sí? 60 más 30 son 90, el negocio tiene utilidades de 90 mil. Y tú dices, híjole, pues imagínate, es muy poquito, porque si estamos vendiendo, por decir, un millón de pesos y que nos queden 90 mil, quiere decir que tenemos un margen de utilidad neta del 9%. Y el patrón dice, no, pues el patrón no está contento porque él quiere una utilidad mínima del 15%. Quiere decir que quiere, este, 150 mil pesos netos de utilidades, ¿ok? Entonces, los objetivos de los sistemas contables es asignar costos a los departamentos para la planeación y el control, y por otro, imputar costos a las unidades del producto para el costo del producto. Entonces, imagínense si yo, no sé, una fábrica de yogur, ¿sí? De yogur, de bote de alito, ¿sí? Que dice, bueno, a ver, ¿cuánto me cuesta y cuánto puedo ganar? Pero aparte, no nada más cuánto puedo ganar, tienes que considerar que existen N marcas de yogur en el mercado, algunas son mejor que el tuyo, otras son peor que el tuyo, pero tú no puedes salirte de ese rango, ¿no? O sea, si tú quisieras dar, este, un yogur caro, a ver, ustedes que conocen, un yogur caro, los oico, los oico, ¿sí? No sé, creo que está a 60 pesos el litro de ese yogur, 60 pesos. Tú dirías, bueno, pues a lo mejor mi yogur no es tan bueno, o es mejor que el oico, pero la gente no lo sabe, y si yo lo vendo en 65 pesos, posiblemente no me lo compren, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Perdón, este, ¿qué hago? Pues simplemente, ah, bueno, digo, voy a salir con un precio de 40, y conforme las personas vayan conociendo mi producto, lo voy a ir subiendo a 45, a 50, hasta que pueda llegar yo al nivel del yogur de 60 pesos. Pero, ojo, pero eso es, pero yo sé internamente que a mí la producción de ese yogur me cuesta 15 pesos. Entonces, 40 menos 15, 25 por cada bote de yogur, y así sucesivamente. Ok, tipos de sistemas de costos, ahí, eso es la decisión que tienen que tomar los directivos de una empresa. Un voluntario o voluntaria que lea, por favor. Tipos de sistemas de costos. Yo, profe. Adelante. Yo, profe. Adelante. Adelante, y luego, una y luego la otra. Adelante. Tipos de sistemas de costos. Según la naturaleza del proceso productivo de la organización. Sistema de costos por órdenes específicas. Sistema de costos por procesos. Según el momento en que se determinan los costos. Sistema de costos históricos. Sistema de costos predeterminados. Según los criterios utilizados para la citación de los costos a los objetivos del costo. Sistema de costos completos. Absorbente. Sistema de costos directo o variable. Sistema de costos ABC. Entonces, nosotros vamos a ver el sistema de costos históricos. Es decir, cuando ya pasan las cosas y nosotros lo vamos registrando. Pero imagínense un taller mecánico que es por órdenes específicas. Bueno, también la empresa que hicimos nosotros de la contabilidad, los de las empresas de catering y de eventos, trabajan por órdenes específicas. O sea, la orden número uno que incluye tal, tal. La orden número dos que incluye tal, tal. Y vas costeando por esa orden nada más en específico. Tú dices, el evento lo vendí en 250 mil pesos y nada más de materiales a mí me costó 70. De personal me costó 20, ya son 90. Y de gastos me costó 10. Ah, perfecto. Lo vendiendo 150, me costó en total 100. Ah, perfecto. Pues la ganancia por ese evento fue de 150 mil pesos. Pues estamos haciendo un buen negocio. Pero de ahí, pues lógico, hay que quitarle los gastos de operación, hay que quitarle los impuestos. Y dices, bueno, de los 100 mil que me había, que me había, que me había, 150 mil que me habían quedado originalmente. Sí, este. Pues nada más me quedan este 20 mil. Y ya la persona decidirá si esos 20 mil son, este, o le complacen o no le complacen. Al final, sí, este, quieres, uno siempre quisiera ganar más, ¿no? Pero hay que estar conscientes de que no se puede. Bueno, vamos a continuar. Costos por procesos. Igual, este, hay ciertos negocios donde dices, ah, bueno, está el proceso 1, luego el proceso 2, el proceso 3, el proceso 4. Imaginen igual una, bueno, un taller de hojalatería y pintura que dice, bueno, a ver, el proceso de pintado de un, de un, este, de un auto. Ah, pues primero hay que lijarlo, luego el proceso es, hay que rezanarlo. El proceso 3 es, este, el proceso 4 es, este, el, 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 el estufado para secar la, la pintura. Y el proceso 5 es el pulido para que quede, quede bonito el auto. Entonces, tienes proceso 1, proceso 2, proceso 3. Sistema de costos históricos, cuando los costos ya pasaron, predeterminados cuándo, eh, van a pasar. Ok, y ahí está, corporación, mi restaurante, SADCB. Vamos a, ustedes van a, este, a realizar este estado financiero. Comenzamos con el inventario de materiales y suministros al 1 de enero de cualquier año, más las compras de materiales y suministros. Eso va a dar igual a costos de los materiales y suministros disponibles. Menos inventario de materiales y suministros al final del periodo, es igual al costo de los materiales y suministros utilizados. Menos costo de los materiales indirectos y suministros usados, es igual a costo de los materiales directos utilizados. Más costo de la mano de obra directa, es igual al costo primo, más costos indirectos de fabricación, es igual al costo de fabricación del periodo. Más inventario de productos en proceso al 1 de enero, o al inicio del periodo, igual al costo de la producción en proceso, menos el inventario final de proceso, o inventario final de producción en proceso, es el costo de la producción terminada. Más inventario de productos terminados, es igual al costo de la producción terminada disponible para la venta, menos el inventario de productos terminados, es igual al costo de producción y ventas. Y ahí está un ejemplo. Vean, comenzamos con 30 mil de inventario inicial de producción en proceso, y terminamos con un costo de producción de lo vendido de 265 mil. Si yo vendí 265 unidades, pues eso me indicaría que el costo por cada unidad fue de mil pesos. Y si yo esas unidades las vendí, no sé, en 5 mil pesos cada una, pues estoy teniendo una ganancia de 4 mil pesos por unidad. Sí, entonces vamos a ver ahorita, alguna duda hasta aquí, duda o pregunta, duda o pregunta. Por ahora ninguna de los conceptos, sí va quedando claro, bueno, de hecho a ustedes les tiene que quedar claro, porque creo que ustedes hacen, creo que le llaman la receta estándar, ¿no? He visto por ahí que luego tienen unos formatitos donde van poniendo por cada platillo lo que lleva y lo que cuesta. En las prácticas de cocina, bueno, cuando hacían las prácticas de cocina, ahorita por la pandemia no se ha podido, pero hacían el costeo, el costeo directo de la receta. O la estandarización de la receta. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver los elementos de el costo, de cómo se clasifica la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Para hacer el primer ejercicio y que les quede de tarea. Bueno, yo les voy a ayudar a hacer uno y ustedes van a hacer otro. Bueno, porque sí, sí, creo que sí vamos a llegar el día de hoy. Bueno, entonces continuamos. Ahora sí. Un voluntario o voluntaria que lea, por favor. La compañera que no pudo leer hace rato. Adelante. Uno a la vez. Adelante. Conceptos materiales. Los materiales en forma general constituyen en costos básicos de un producto y son bienes tangibles a que al ser transformado se convierte en un producto acabado. Se ha preferido usar el término materiales en lugar de materias primas por ser la misma primera, una expresión más amplia. En cambio, materias primas se gusta solamente para que haya aquellos bienes que son presentados como ofrecen la naturaleza sin transformación alguna. Como ser troncos, minerales, petróleo, etc. Todos los demás ya tienen algún proceso de fabricación. Se considera que la denominación de la materia, materiales cubre todos los casos que se desean de materias primas o materiales ya procesados. Así es. Entonces, ustedes, para preparar un platillo, ustedes, para preparar un platillo, pues necesitan materias primas, ¿no? Vamos a poner, ah, ok, cosas que están en su estado natural. Como son, jitomate, cebolla, este, ajo, este, ¿qué otra cosa? Bueno, huevos, carne, esas son las materias primas o materiales. Bueno, por eso se, por eso el autor hace esa clasificación. Sin embargo, también utilizan productos que ya están procesados y que van a ser parte de. ¿Cómo cuáles? Utilizan sal refinada, que viene en bolsitas de a medio kilo. Utilizan azúcar, que este, también viene en bolsitas. Utilizan aceite, utilizan, no sé, salsa de soya. Cosas que ya se compran procesadas como un producto terminado. Y habrá también cosas que compran como productos semiterminados. Por ejemplo, la, este, los recados. Los recados, pues ustedes los compran, ya la compran ya pasta, etc. Y es un producto semiprocesado que ustedes lo van a terminar. Entonces, por eso el autor dice, bueno, para no meternos en camisa de once varas, si es materia prima o si es un material procesado o semiprocesado, vamos a utilizar materiales, o le podemos utilizar materia sprints. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Ahí está. ¿Otro voluntario o voluntaria que lea, por favor? Yo probé. Adelante. Dice, conceptos, clasificación. Bajo el título de materiales, podemos encontrar las siguientes subclasificaciones. Materiales directos, identificables y mensurables con el producto acabado. Materiales indirectos, posiblemente identificables en algunos casos, aunque no tan fácilmente como los anteriores. Suelen ser difícilmente mensurables en relación a la unidad terminada en sí. Suministros de fábrica, que no son parte del producto terminado, pero son esenciales a la producción, como los carburentes, aceites, grasas, para mantenimiento del equipo, artefactos de iluminación, artículos de limpieza y otros. Suministros de oficina, como materiales de escritorio, papelería, etc. Pero, al final, todo está en el área de producción. Todo va para el área de producción. En este caso, ahí estamos hablando del área de cocina, del restaurante, el área de bar, porque el bar también hace transformaciones. Entonces, hace mezclas de bebidas para vender una bebida diferente y que alguien esté dispuesto a pagar por esa bebida. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Sí, profe, se escucha bien. Ok, gracias. Porque desde aquí... Ah, bueno, Yaritz puso hace rato que este... No, Yulisa, que se escucha un portado, pero fue hace ratito. Ok. No lo había leído. Bueno, entonces, vamos a continuar. ¿Ok? Con el flujo. Y este flujo, pues ya lo aplicamos en nuestro caso práctico de la unidad pasada. Todo lo que nosotros compramos, primero tiene que ir al almacén de materiales o al inventario de materiales, hasta que son requeridos por los distintos centros de costos para ser utilizados o consumidos como costos o como gastos. ¿Sí? Entonces, yo voy a comprar. Y, bueno, y se acuerdan que comprábamos materiales de oficina, comprábamos artículos de limpieza, comprábamos materias primas. Entonces, digo, no, no, no quise ser muy exigente y decir, ah, bueno, ahorita se compran dos casilleros de huevos, ahorita se compran tres kilos de carne, porque a lo mejor van a ser distintas clasificaciones. Pero todo se compra y se va al almacén. Y el almacenista, ah, pues dice, mira, materiales directos, directos se va a productos en procesos. Y de productos en procesos a inventario de productos terminados. Pero los materiales indirectos y los suministros de fábrica o suministros del restaurante se van a clasificar como otros costos de fabricación o gastos indirectos de fabricación. Y después se van a producto en proceso. Y de producto en proceso se van a ir a producto terminado. Y del producto terminado, pues ya se van a la venta. ¿Sí? Porque, bueno, a lo mejor, sí, pero no es el, vaya, no es, no es de que vaya a quedar muchos días, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que puedes decir, ok, bueno, el pan, el pan yo lo dejo, este, que repose, la levadura repose, no sé, ¿qué les gusta? Diez horas, ¿no? Entonces, lo puse en la noche, lo dejé toda la noche, y al día siguiente lo horneo el pan y ya lo salgo a vender en la tarde, ¿no? ¿Sí? Pero, dices, bueno, pues es, ¿cuánto es? Ok. A lo mejor si son 500 pesos, pues no lo vas a registrar. O sea, pero si ya son 10 mil pesos de pan, entonces sí, ¿sabes qué? Ponlo en producción, en proceso. Otra cosa se me ocurre, la carne que dejan marinando. Ah, es que tiene mínimo, lo debes dejar marinando 20 horas. ¿Para qué? Para que agarre el sabor. Ah, perfecto. Esa parte, tú la tendrías que registrar como producción en proceso. Ok. Porque lo demás, pues oye, ah, pues es que me pidieron una orden de huevos estrellados con jamón y queso, ah, pues inmediatamente preparas, tomas los huevos, tomas el jamón, tomas el queso, los bates y se los entregas al cliente para su consumo. ¿Sí? Y lo mismo, dices, pues las bebidas, ah, pues este, me pidieron una bebida, no sé, un Bloody Mary, que es el primero que se me viene a la cabeza. Pues ahí el barman va inmediatamente, él toma las bebidas necesarias para preparar el Bloody Mary. Y los suministros de oficina, pues se van a ir, ya les comentaba, a gastos de administración, gastos de venta y eso se va a gastos de operación del periodo. Sí queda claro el flujo de los materiales, materiales o materias primas. Sí, porque este es el flujo que se sigue en un restaurante, porque un restaurante es una industria, transforma, transforma materias primas en platillos terminados. Y lo que vendes es el platillo terminado. ¿Sí quedó claro? ¿No hay dudas? O porque ahorita vamos a entrar a la parte de los números, a la parte que más me gusta a mí, pero yo creo que menos les gusta a ustedes. Ok, continuamos. Costo de los materiales. Un voluntario o voluntaria que lea, por favor. Costo de los materiales. Que funcione bien su micrófono. Voluntario o voluntaria. Yo, profesor. Adelante, por favor. Conceptos. Costos de materiales. El valor de los materiales comprende el costo de adquisición, el costo de fletes y transportes, el costo de inspección y almacenaje. El costo de adquisición es el valor correspondiente a la factura del vendedor con los restos. Efectivos descuentos. Los costos, fletes y transportes son parte del costo de materiales. Cuando una factura incluye varios materiales y solo higiene de fletes y transportes, surge el problema de identificar. Parte de dicho costo corresponde a cada material. Para solucionar, se hará una prorata sobre una base razonable de distribución, que puede ser el precio, el peso o el volumen, según los casos. Entonces, cuando compramos algo en línea, en Amazon, en Mercado Libre, nos cobran un cargo adicional por el envío. Te dicen, tu celular vale cuatro mil pesos, costo de envío doscientos pesos, cuatro mil doscientos pesos. ¿Ok? Pero, cuando yo mando, o sea, cuando yo envío algo, no sé si les ha tocado que manden un paquete, un paquete en DHL, en esta feta. Ellos lo miden, lo miden y lo pesan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te cobran una tarifa por las medidas de tu paquete y otra tarifa por el peso de tu paquete. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor, no sé, enviar una refacción es pesada, pero es pequeña, ¿no? Entonces, ah, no, te cobro por peso. Ah, pero, no sé, mandar un motor, ah, un motor es pesado y aparte es voluminoso. Entonces, te cobro por los dos. Y ahí está, vean. ¿Qué pasa cuando yo, mi proveedor está fuera de la ciudad? Este, y le dice, ok, ¿sabes qué? Mira, mándame 500 unidades del material A, 200 unidades del material B y 100 unidades del material C. Y el de la fletera te dice, ah, perfecto, mira, pues yo por todos esos, el valor factura de la compra son 18 mil pesos, pero yo te voy a cobrar 900 pesos. Ah, entonces, el costo total de esos materiales son 18 mil 900 pesos. Y entonces, ah, bueno, ¿y cómo, cómo le cargamos esos 900 pesos al material A, al material B, al material C? Y ahí está la alternativa número 1, dice, distribución de los fletes en base al costo de los materiales. Es decir, el que cuesta 60 pesos le vas a cargar más, el que cuesta 20 le vas a cargar menos y el que cuesta 10 le vas a cargar menos todavía. ¿Ok? Entonces, vean, la alternativa número 1, fletes y transportes 900 entre costo de los materiales 18 mil, eso da igual a 5 centavos por cada peso de material. Y ahora sí, empezamos, vean, de tal manera que el material A, de 20 pesos, quedaría en 21 pesos. El material B, de 10 pesos, quedaría en 10.50. Y el material C, de 60 pesos, quedaría en 63 pesos. Entonces, le estamos cargando la mano al material C, cuando el material C es el que menos unidades, el que menos unidades compramos. ¿Sí? Ah, bueno, ahí alguien puede decir, oye, pero entonces eso sería injusto para el material C. Vamos a otro método. Puede ser distribución de los fletes en base al peso de los materiales. ¿Sí? Entonces tenemos que son 900 entre 360, da 2 pesos con 50 por cada kilogramo de peso. Y el material A quedaría en 21, el material B en 10.75, y el material C, A quedaría en 62.50. Y este método sería más justo. ¿Sí? Por eso se llama prorrateo o prorrata. Divido entre todos los materiales, pero trato de buscar un método justo. ¿Ok? Sí, o sea, ustedes cuando vayan a, por ejemplo, que piden vinos y licores. Ah, pues voy a hacer un pedido de vinos y licores de algo, a lo mejor de algo que no hay aquí, ¿no? Que no hay aquí, pero yo sé que si yo, no sé, vinos de Querétaro. Yo sé que si pido, voy a pedir tantas cajas de vino blanco, tantas cajas de vino tinto, tantas cajas, etc. Y todo el flete me va a salir, porque ahí sí, el del, aquel te dice, mira, este, si yo te, si tú pones el flete, yo te vendo más barato el vino puesto acá en mi bodega. Y tú te haces cargo de pagar el flete. O también, pero yo también te lo puedo, si tú me compras la botella, aquí, yo te la doy por decir, ¿no? 10 pesos. Pero si quieres que yo te la ponga allá, que yo pague el flete, te cobro 15 pesos la botella. Y tú dices, ay, me está cobrando 50% más. Entonces, a veces las empresas dicen, no, 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 yo contrato la fletera, tú nada más véndeme libre a bordo en tus instalaciones. Ok. Entonces, un voluntario o voluntaria que lea, por favor. Adelante. Voluntario o voluntaria. Que funcione bien su micrófono. No hay voluntarios, voluntarias. Yo otra vez. Ok. Ok, sí, por favor. Ahí está. La primera alternativa se usa en la ausencia de información. Los seguros son cobrados en base al valor declarado. Este ítem podrá ser adquirido en función del interés declarado por la capa, por la, por cada, por cada, por cada, cuando los materiales son adquiridos por el exterior, todos los cargos inherentes a derechos acelerados. Arancelarios, despachos, arancelarios, arancelarios, perdón, despachos aduaneros, etcétera, constituyen costo de adquisición. Los costos de almacenaje que comprenden la recepción de materiales, infección, manipuleo y beneficios de almacenamiento, cargados como gastos de periódico o como otros costos de computación. La dificultad práctica que se usa a dar los de las diferentes materiales que comparten los mercenarios, que después están en permanente movimiento. Sí, gracias. Entonces, vean, aquí todavía habría, sí, son 900 de plete, pero se pueden pagar, este, cuando uno importa mercancías se pagan aranceles, es decir, el impuesto que se cobra a la importación de mercancías. Por decir, pues es que yo soy un restaurante de comida japonesa y la salsa de soya o de arroz que yo utilizo viene directamente de Japón. Ah, entonces ahí sí y no hay ningún distribuidor aquí en México, entonces ustedes piden directamente a Japón. Y pues el de Japón te va a decir, mira, pues yo te lo, yo te lo mando y te lo entrego ahí en el puerto, pero todo lo que son los gastos de, pues de aduana, este, aranceles, todo eso ya corre por tu cuenta. Y tú dices, sí, sí, no importa. ¿Por qué? Porque una de mis, de mis ventajas es que yo digo que todos mis productos son 100% japoneses. Sí, o sea, bueno, a lo mejor todas mis salsas, ¿no? Porque todo lo que es el pescado y eso, pues lo voy a comprar aquí, ¿no? O puede, puede ser que también diga, no, este pescado viene directo también de Japón. ¿Ok? Digo, yo me acuerdo que, que este, en, en, en Acapulco había una, un, este, este, se llamaba, un restaurante italiano que se llamaba Primo's, Primo's, este, y Primo's, eh, él, él, él lo que decía, eh, 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 su, 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 su eslogan, ¿no? Decía, comida 100% italiana. Y cuando yo le preguntaba, oiga, pero, este, no, dice, es que todos mis productos, yo los importo directamente, y tal, el aceite de oliva, los vinos, o sea, todo, todo era de italiano. Digo, y la harina, este, no, dice, la, la pasta, etcétera, dice, no, esa, esa, este, dice, yo no, yo hago mi propia pasta. Y sí, el señor diariamente hacía su, su pasta, y, 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 este, y, pues, este, hacía la, el espagueti, él hacía sus propios tubitos de espagueti, hacía sus propios, este, las sopas, para las sopas, etcétera. Dice, ¿por qué? Solamente eso es lo único que compra, que compraba en México, ¿no? Que compraba en México, y, pues, cosas sencillas, este, huevos, pues, compraba en México, este, yo creo que, o sea, la carne molida, yo también no creo que la haya importado de Italia, ¿no? Pero él decía comida 100% italiana, y aparte, porque él era italiano. Pero todo, todo, bueno, quién sabe si no la rellenaba, ¿verdad? Pero, pues, de, salsa capsul de Italia, este, aceite de oliva de Italia, aceitunas de Italia, todo, todo era de Italia. Y eso, y eso se lo cobraba a, 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 a su clientela. Y su clientela, pues, se lo pagaba. Bueno, vamos con mano de obra. Voluntario o voluntaria que lea, por favor. Yo. Adelante, por favor. Dice, mano de obra. La mano de obra es también clasificada en directa e indirecta, en función de la producción. Corresponden al término directa los costos del personal específicamente relacionado e identificable con la producción del bien o servicio. Los demás costos de mano de obra se clasifican como indirectos. Es una mueblería, los carpinteros y operadores de maquinaria que transforman la madera y otros elementos en muebles. En sus diferentes etapas de producción. Llámese preparado, armado y acabado. El producto constituye la mano de obra directa, mientras que el personal de supervisión, control de calidad y otros constituyen la mano de obra indirecta. Por ser la función de este personal más amplia y corresponder simultáneamente a varios departamentos o productos, sin poder identificar con cada uno en particular y menos aún con la unidad específica de cada producto. Entonces, imagínense cuando la empresa gastronómica, cuando realiza un evento. La empresa gastronómica tiene su personal de cocina, desde las seis personas de cocina, pero cuando hay un evento, necesitas tres personas más. Entonces, ah, pero esas no son tus empleados, son temporales que tú contratas y entonces tienes seis empleados que serían tu mano de obra directa y tres empleados que serían mano de obra indirecta, porque solo los utilizaste para ese evento. Y al siguiente evento, nada más contratas a uno, ¿por qué? Y al siguiente evento, nada más con tus seis que están, tu personal que está, son con los que atiendes el evento. Sí, entonces vamos a tener mano de obra directa, es el que está relacionado. La mano de obra indirecta también está relacionada con la producción, pero no es fija. Es decir, no la tienes en nombre y le pagas solo por lo que hace. Sí, entonces ahí está. Si continúa leyendo, por favor, para que termine de leer mano de obra directa. Ok, conceptos. La mano de obra directa es cargada a los productos en proceso como un elemento independiente dentro del costo de producción, mientras que la mano de obra indirecta es acumulada como en parte de los otros costos de fabricación. El costo de la mano de obra está formado fundamentalmente por dos grandes rubros. El primero se corresponde a la planilla o nómina de sueldos y salarios y es que es pagada periódicamente al empleado u obrero. El segundo rubro corresponde a las incidencias sociales y costos adicionales que significa el personal de la empresa y que de acuerdo ya sea con la política de la firma o con las disposiciones legales de cada país. Cada país. Entonces, ahí está. Sí, tenemos las plantillas y nóminas. Sí, este... Pues tu empleado checa tarjeta o firma una lista de asistencia. Eso nos va a dar los costos de los servicios personales. En México se paga previsión, seguridad social e incidencia. Previsión y seguridad social. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones? ¿Alguien de aquí trabaja? ¿Actualmente alguien trabaja en alguna empresa? ¿No? ¿Alguien está en la nómina de usted, Juliet? ¿Y qué prestaciones le dan? Ah, ok. ¿Qué prestaciones le dan en la empresa? Por eso le decía, si alguien trabajaba, por qué. Si no, pues las vamos a ver de todos modos. Entonces, este... De entrada, ¿cuáles son las prestaciones de ley que te tiene que dar un patrón? ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Entran las de seguro? Te tiene que pagar cuotas de seguridad social y la cuota de seguridad social incluye el fondo de ahorro. Bueno, incluye el servicio médico, incluye el Infonavit, tu pago del fondo de vivienda e incluye tu sistema de ahorro para el retiro. Eso te tiene que dar seguro social, ¿sí? Este, ¿qué más? ¿Qué otra prestación te tiene que dar? Las de vacaciones. Te tiene que dar vacaciones una vez cumplido un año de trabajo con él. Entonces, ya está previsión social, vacaciones. ¿Qué más? Digo, o sea, alguien ha trabajado. Primas vacacionales. Te tiene que dar... Después, cuando te vas de vacaciones, te tiene que pagar una prima vacacional. Te tiene que pagar una prima vacacional. ¿Qué otra prestación? Aguinaldos. Te tiene que pagar aguinaldos en diciembre. En diciembre te tiene, ya son cuatro, te tiene que pagar un aguinaldo. Bájale un poquito. Sí, dependiendo de la antigüedad que tengas, pues es los días de aguinaldo que... En algunas empresas que te van a tocar, ¿no? La ley dice que son 15, pero hay empresas que te pueden dar un poquito más de días de aguinaldo. ¿Sí? ¿Qué más? Hace falta una. Los vales de despensa y de vacaciones. Esa no es obligatoria. Esa es opcional. Si el patrón quiere, te puede dar vales de despensa, pero esa no es obligatoria. Estamos hablando las de obligatorias. ¿Utilidades? Reparto de utilidades. Después de que termine el año. Esa se me había pasado. Reparto de utilidades. Pero hace falta una. Una, dice. Es la clave. ¿Sí? Te tiene que dar un día de descanso pagado por cada seis días de trabajo prestado. Entonces, en realidad, el patrón te paga siete días, pero tú nada más trabajas, ustedes nada más, o nosotros nada más trabajamos seis. O cuando estamos asalariados. Cuando estamos asalariados. Cuando trabajamos por nuestra cuenta o estamos por honorarios, pues no tenemos derecho a esas prestaciones. Entonces, te tiene que pagar un día de descanso. Y ojo, la ley no dice que tenga que ser el domingo. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces alguien dice, por ejemplo, ¿no? Sinépolis, que trabaja los 365 días. Oiga, es que me tiene que dar el domingo de descanso. El domingo voy a la iglesia o voy a mi servicio religioso. Y ojo, me dicen, no, espérate. Es que la ley dice que usted me tiene que dar el domingo. No, la ley dice que yo te tengo que dar un día de descanso por cada seis de trabajo. Y entonces, y ahí sí también es clara la ley, dice, entonces será potestad del patrón asignar el día en que va a descansar el trabajador. Claro que, pues a lo mejor puedes negociar y decirle, oiga, mire, pues desde que te contratan. Pero tampoco puedes exigir de que tiene que ser el domingo, ¿no? Por eso ustedes ven que en ese tipo de instituciones, pues vamos a poner Opel, que abren los supermercados, etc. Pues hay un rol de días de descanso. Y a veces dicen, no, pues a ver, fulanito descansa el lunes, sutanito martes y así miércoles y siempre te estás. Pero, y a alguien le va a tocar descansar el sábado y a alguien le va a tocar descansar el domingo. Sí, lo puedes, incluso lo puedes negociar, pero no puedes exigir que sea exactamente el día que tú quieres. Porque depende de las necesidades de la empresa. Y hay ciertos, este, trabajos, por ejemplo, los que trabajan en gobierno, pues ellos nada más trabajan de lunes a viernes y les dan de descanso sábados y domingos. Sí, ya sea gobierno federal, estatal y municipal, tienes descanso. O sea, ahí la prestación es que te pagan dos días de descanso por cada cinco de trabajo. Ok, bueno, entonces continuamos. Ok, entonces, compartir. Aquí está el esquema. Les mencionaba, tenemos mano de obra directa que se va directamente a productos en proceso. Luego viene la mano de obra indirecta, ¿sí? Mano de obra indirecta que se viene para acá, a mano de obra indirecta y productos en proceso. Sí, este, se carga como tal, o sea, se carga a otros gastos de fabricación o costos indirectos de fabricación. Luego, sueldos de administración, gastos de administración, sueldos de venta, gastos de venta. Ok. Otros costos de fabricación, gastos indirectos de fabricación, etcétera. Un voluntario o voluntaria que lea, por favor. Adelante. Otros costos de fabricación. Todos los demás costos de fabricación que no sean materiales directos ni mano de obra indirecta son contabilizados en... Costos de fabricación. Para luego pasar a formar parte de los productos en procesos y términos. Terminados. Materiales indirectos, suministros de fábrica, trabajo indirecto, servicio público, luz, energía, teléfonos, costos, costos departamentales de servicio, cargos físicos, fijos generales, alquileres, seguros, depreciación. Cargos fijos específicos como regalías, mermas, impuestos a la producción específica, etcétera. Entonces, por ejemplo, otros costos de fabricación, las pérdidas que tú, o las mermas que tú vas a tener. Ya ven, tú compras un kilo de carne, pero cuando la cocinas, los 250 kilos de, digo, 250 gramos de carne, cuando la fríes, se hace pequeñito, pequeñito y queda como en 150, ¿no? Entonces, ah, tienes una merma ahí de 100 gramos, ¿sí? Pero esos 100 gramos se los cobras al cliente. ¿Ok? Regalías. Si tú estás utilizando el producto o servicio de alguien más, le tienes que dar regalías, le tienes que pagar un pequeño porcentaje. Por ejemplo, si tú utilizas, eres franquiciatario de este McDonald's, de Burger King, pues por cada hamburguesa que tú vendes, por cada refresco que tú vendes, una parte se la tienes que pagar a ellos. Impuestos a la producción específica. El ISPT, no, 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 el ISPT, el IEPS. El IEPS es el impuesto especial sobre producción y servicio. Hay ciertos alimentos como el chocolate que se paga ese impuesto. Los refrescos se paga ese impuesto. Las bebidas alcohólicas pagan ese impuesto. Entonces, ese impuesto se lo cobran a la empresa que fabrica el vino, ¿sí? Pero ¿a quién creen que se lo cobra? Al final lo terminamos pagando nosotros, porque ellos dicen, mira, mi costo de producción es 20 pesos, pero el IEPS son 2 pesos, ok, yo te lo doy en 22. Y la otra, el restaurante que lo vende dice, bueno, a mí me costó 22, yo lo voy a vender en 52, ok. Sí, y ahí está. Cuando yo se lo vendo a mi cliente, yo se lo vendo en 52. Entonces, indirectamente, quien está pagando ese IEPS es el cliente. En la gasolina, en la gasolina pagamos IEPS también. ¿Qué más? En telefonía, en telefonía celular pagamos IEPS. Y ahí está el flujo de los otros costos de fabricación. Materiales indirectos, ¿sí? Este, mano de obra, depreciación, alquileres, seguros, luz, energía, control de calidad. Otros costos de fabricación, departamentos, servicios. Y al final, pues, todo va a ir a formar parte del costo. Entonces, cuando yo preparo un platillo, Este ya, ya lo leímos. Ah, sí, esto ya está leído. Cuando yo preparo un platillo, le digo, ese platillo, pues, es un conjunto de, este, de productos, pero también lleva asociados un montón de gastos. Entonces, cuando yo vendo un platillo, este, bueno, hamburguesas. ¿Cuánto cuesta, cuánto, cuál es el precio de una hamburguesa? A ver ustedes. No sé, como 80. 80 pesos. Bueno, vamos a ponerle 80 pesos. Pero en esos 80 pesos, el que me está vendiendo la hamburguesa, está recuperando el costo del pan, de la carne, este, del tocino, del jitomate, de la cebolla, ¿sí? Pero también está recuperando lo que le costó el gas, la electricidad, el sueldo de la persona que lo esté preparando, la renta del local. Y entonces, por eso, de esos 80 pesos, si él nada más vendiera una sola hamburguesa, lo más seguro es que perdería dinero. Pero cuando, ¿qué pasa cuando él vende mil hamburguesas? Dice, ah, pues 80 mil, menos esto, menos esto. Ah, fíjate que me fue bien, porque este mes vendí mil hamburguesas y me quedaron de ganancia nueve mil pesos. Y alguien le va a decir, uy, estás amolado, amigo, pues este mínimo un puesto de hamburguesas como el tuyo debería de estar dejando 20 mil al mes, libres de polvo y paja. Y la otra persona va a decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Y, pues eso no lo puedes saber si no tienes la información financiera, ¿ok? Y ahí está, la clasifica, los costos, la contabilidad de los costos, clasifica los costos, acumula los costos, controla los costos, asigna, ¿sí? Actividades, procesos y productos. Y al final, sirve para la toma de decisiones, la planeación y el control. ¿Sí? Porque, vean, el... Cuando yo digo, es que... Pues no estoy vendiendo, no estoy vendiendo lo que yo, lo que debería. Y voy a empezar a reducir costos y gastos. Porque a lo mejor ya no puedo vender más. O sea, resulta que solo puedo... Lo máximo que vendo son 100 hamburguesas por noche, ¿no? Entonces, voy a empezar a reducir costos y gastos. Pero, o la disyuntiva está en que si tú... Imagínense qué tienes que hacer para reducir costos. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer para reducir costos? En un restaurante. A ver. ¿Comprar insumos que cuesten menos, tal vez? Pero tratar de mantener tu calidad. Ese es el problema. Que decir, oye, no es tan fácil. Porque resulta que yo, mi hamburguesa es de carne angus. Y mi cliente me paga 80 pesos porque él sabe... O sea, él conoce, pues, el sabor de la carne angus. Y por eso me pago 80 pesos. ¿Qué pasa? Si yo le, este... Por querer bajar el costo, le doy otra carne que no es. O sea, él inmediatamente va a decir, oye, ¿qué pasó? Esto no es lo que yo estoy pagando. Entonces, el costo es difícil de bajar en el corto plazo. Porque hasta que yo encuentre otro proveedor de carne angus de las mismas características y que me maneje un precio más bajo, va a tardar. Posiblemente sí haya, ¿no? Pero tengo que andar buscando. En cambio, ¿qué es lo que sí puedo, este, reducir? Los gastos. Inmediatamente, este... Puedo reducir gasto de consumo de electricidad. Es decir, ¿sabes qué? De tal a tal hora se van a... Ya no se prenden los aires acondicionados de la oficina administrativa. Y automáticamente, ¡pum! Ya estás bajando el gasto, el consumo de electricidad. Y eso cuando lo haces por 30 días, pues, vas a ver que de pagar 2 mil pesos de electricidad, vienes pagando 1.200 de electricidad. Dices, hubo un ahorro de 800. Este... Consumo de papelería. O sea, a partir de ahora, todas las hojas solamente se va a imprimir lo que vaya hacia afuera de la organización. Lo que esté aquí a nivel interno, hay que usar, este, hojas recicladas, ¿sí? O ni siquiera hojas recicladas. Manda un mail y este... Y la persona te tiene que contestar. Y automáticamente bajas tu consumo de papelería. Entonces, los gastos les puedes, los puedes recortar en el corto plazo. El costo no. O sea, el costo... Imagínense que tú dijeras, es que este chef que yo tengo, me está cobrando 20 mil pesos mensuales. No, ¿sabes qué? Pues voy a... Voy a contratar un chef más barato. Un chef más barato. Pues sí, pero la gente... La gente iba a tu restaurante o a tu puesto de hamburguesas porque ese chef... Está reconocido como uno de los mejores chefs de hamburguesas, ¿no? Híjole, no, pues no, no. Entonces, vas a tener que hacer otras cosas, pero el costo, les digo, es difícil. Es difícil recortarlo porque implica cambiar de proveedor y que el proveedor sea más barato, pero que te ofrezca la misma calidad. Y eso está difícil. Está difícil porque generalmente los proveedores ya saben más o menos cómo andan los precios. Y a lo mejor puede ser un cancho, ¿no? Te dan más barato para que te cambies con el otro proveedor, pero en dos o tres meses te suben más caro que si te hubieras quedado con el proveedor antiguo. ¿Ok? Bueno, son 4.23. Vamos a tomar 10 minutos de receso y vamos a hacer el primer ejercicio de costo para obtener el estado de costo de producción de lo vendido. ¿Sí? 10 minutos para que vayamos al sanitario a estirarnos, a tomar agua y regresamos. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Gracias. Ok. Listo. Ya estamos de regreso. Entonces aquí... Parcial 1. Y vamos con el parcial 2. Le voy a dar aquí compartir pantalla. ¿Ya? Compartir. Si se está grabando. Ok. Dudas, foro, foro de reflexión, foro de reflexión. Bueno, este foro, solo 1. Aquí este foro es el que va a contar. Entonces tenemos añadir la actividad o recurso. La actividad 0, 2, 0, 1. 2, 0, 1. Contabilidad de costos. ¿Ok? Entonces... 0, 2, 0, 1. Está subiendo. 0, 2, 0, 1. Y... Y... 0, 2, 0. 0, 2, 0. 0, 2, 0. Esta actividad va a ser para el lunes, 28. Es una actividad teórica. 0, 2, 0. 0, 2, 0. 0, 2, 0. A las 22 horas. Y el tipo de archivo puede ser documento, imagen o PowerPoint, archivo de presentación. Guardar campos. Listo. Ahí está. Entonces, entren por favor a Moodle y descarguen la actividad 0, 2, 0, 1. Se las muestro. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces, un voluntario o voluntaria que lea, por favor. Yo... Adelante, por favor. Yo, profe. Adelante. Adelante. Instrucciones. Lea el capítulo 2 del libro Contabilidad Administrativa, escrito por David Noé Ramírez y realiza la siguiente actividad. 1. Elabore un resumen de manera gráfica utilizando la técnica pro del mapa mental o mapa conceptual en donde incluya los principales aspectos acerca de los puntos adaptados en el texto. Puede utilizar cualquier software para la elaboración de esquemas. El instrumento deberá contener al menos cuatro niveles de detalle. Los conceptos a resumir de manera gráfica son. 1. Sistemas de costos. 2. Elementos de costos de producción. 3. Costos fijos. 4. Costos variables. 5. Costos semivariables. 6. Margen de contribución. Contribución. Entonces, el libro de Noé Ramírez, no sé cuándo se los voy a poner aquí también, es este de Contabilidad Administrativa. Es este, bibliografía, creo que estaba acá, en Contabilidad de Costos. Aquí está, Contabilidad Administrativa de David Noé Ramírez. Se está abriendo. Sí, es este. Entonces, David Noé Ramírez, parís. Entonces, el capítulo 2 es de la, este, ¿está? Conceptos, clasificaciones y comportamientos de los costos. Desde la página 34 hasta la página 56. Entonces, le damos página 34. Ahí está. Comportamiento, clasificaciones, conceptos, clasificaciones y comportamientos de los guías. Y de aquí yo extraje también las diapositivas. Yo las extraje de aquí. Entonces, vean. Entonces, van a hacer un pequeño resumen. O sea, un mapa mental o un mapa conceptual. Pueden utilizar el software de su elección. Sí, ahí está, vean. Hasta aquí llega él. Ah, tiene problemas. Eso no lo, no lo van a, no los van a. Pero hasta aquí llega el capítulo 2. ¿Ok? Sí, profe. De una vez voy a subirlo aquí a Moodle como documento. Añadir una actividad, un recurso. Añadir un archivo. Y contabilidad administrativa. Y, profe, los temas que debemos incluir son los del tema 2 o en general el tema 2. No, el tema 2. No, el capítulo 2. O sea, solo el capítulo. Es que el capítulo 2 habla acerca de la contabilidad de costos. ¿Sí? Bibliografía. Aquí lo voy a poner bibliografía. Van a leer el capítulo 2 y en base a ese capítulo 2 van a hacer el mapa mental o mapa conceptual. ¿Sí? Contabilidad administrativa. Bueno, de una vez lo arrastro aquí. Ahí está. Se está subiendo. Ahora bien. Pueden utilizar cualquier software. En lo personal, este, yo utilizo este, el MindManager. 21. O pueden utilizar este, creo que en Canva, en internet, pueden, les permite hacerlo. Entonces, ¿a qué se refiere cuatro niveles de profundidad del tema? Sí, ahí está. Puede ser mapa, este, radial. Puede ser mapa, este, de árbol. Sí, o puede ser mapa. Si yo lo hago así, este es un mapa mental. Si yo lo hago así, este es un mapa conceptual. ¿Ok? Entonces, vean. Entonces, yo tengo mi tema central. Aquí tengo mi primer nivel. Este es el nivel 1. Aquí tengo mi segundo nivel. Sí, segundo nivel. Tercer nivel. Y cuarto nivel. Entonces, mi mapa, bueno, este mapa mental tiene cuatro niveles. Entonces, la siguiente idea. Lo mismo. Segundo nivel. Tercer nivel. Cuarto nivel. Entonces, cuando yo lo hago así, a esto se le llama mapa mental. El tema central va a ser contabilidad de costos. Ahí está. Tema 1. Sub tema. O como le quieran poner tema 1.1. Tema 1.11, etcétera, ¿sí? Y ahí están los cuatro porque tenemos tema 1.1.1.1. Ahí está. Sí, esto es mapa mental. El mapa conceptual es cuando voy derivando las respuestas. Este es el que yo utilizo. Pero ustedes pueden, pues, pueden hacerlo en otro. Digo, yo no recomiendo PowerPoint porque PowerPoint, este, sí, también, no, 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 no tiene tantos esquemas, pues, gráficos. Pero sí, pero sí se puede hacer. Entonces, ¿alguna duda o pregunta? ¿Dudo o pregunta de lo que van a realizar? No, por favor, ninguna. Solo se puede usar este, solo se puede hacer mapa mental o conceptual, no se puede hacer sinóptico. Sí, también. En realidad, el cuadro sinóptico es un mapa conceptual, solo que utiliza llavecitas. Sí, también lo puede utilizar. Bueno, ¿se puede hacer en esa aplicación que dijo? Sí, le digo, yo utilizo esta, sí se llama, Mind Manager. Mind Manager, pero ahí hay otras. Está el Hidromax, está inclusive en línea, hay, está Canva, está, este, ¿cuál otro? Pero hay varios. Lucidchart se llama, Lucidchart, en línea también está, está disponible, Lucidchart. Y en Lucidchart ya trae plantillas para hacer mapas mentales o mapas conceptuales. Ok, profe, gracias. Ahí está, Lucidchart. Gratis para estudiantes. Ahí está, vean. También aquí, vean, aquí puedo registrarse gratis y te da para hacer este organigrama, te da un montón de, un montón, trae un montón de plantillas para hacer. Esta es otra aplicación, Lucidchart. Se registran gratis, lo único es que sí, ya si quieren descargar el documento y todo, ahí es cuando ya te dicen, necesitas la versión premium, etcétera. Pero si no, lo pueden hacer aquí, le toman una captura de pantalla y lo ponen en un documento de Word, PowerPoint. Este es uno. Y el otro también es aquí, Canva. Canva.com. Canva.com. Esta es otra, este, y también, vean, también pueden, este, crear aquí, plantillas, infografías, presentaciones, vean. Y este también es, está la versión gratis, ¿sí? Y con las de esas limitadas, pero también, este, está la versión de paga. ¿Ok? Déjenme ver si ya subió aquí. Ya casi termina de, de subir. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el ejercicio. El ejercicio de, de costos. Ahí está. La voy a cerrar momentáneamente. Es el, el archivo del examen, porque les digo, este, voy a subirles el video para que vean ahí, en lo que se equivocaron. Y ya la próxima semana les estaría dando su calificación. Ya les mostré al inicio, los, este, a quienes les faltaba, les falta lo del foro, contestar el foro para tener calificación. Y vamos a ver ahorita el, la actividad 0202. ¿Ok? Entonces, a continuación se anexan un listado de cuentas contables y los saldos de una empresa del sector industrial, y resolver lo que se pide. Casos prácticos. Mis casos prácticos. ¿Ok? Son dos casos prácticos. Yo les voy a ayudar a resolver el primero, y este, les va a quedar de tarea resolver el segundo por su cuenta. ¿Ok? Sí, déjame. Bueno, entonces, nada más permítanme, déjenme ver si ya se terminó, sí, ya, ya se terminó de subir el archivo, excelente. Entonces, descarguen, por favor, el libro de David Noel. Yo decía Noel, pero es Noel Ramírez. Y vamos con el actividad 0201. No, perdón, 0202. Ok. Estoy buscando aquí, es 0201, ¿sí, va? 0202. Ah, y 0302. Listo. Sí, sí, es esta. Ventas, sí, posto 2, ventas 2. Solo que ya está resuelto, lo tengo que quitar. Bueno, entonces, ya descargaron el archivo. Por favor, descarguen los archivos en lo que, este, corrijo aquí el formatito. En lo que borro toda la información porque ya estaba resuelto. Archivo, guardar como. 0202. Casos, costos. Listo. Ok. Tarea. Actividad, 0202. Casos. Prácticos. Prácticos. Costos. De costos. De costos. Listo. Costos de producción. Y ahí está. No. 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 24 de junio y primero de junio jueves hasta el próximo jueves estoy dando una semana para resolver solo van a mandar el archivo de excel sin categorizar, guardar cambios, listo ahora si 0,2, 0,2 ok entonces bueno mientras descargan un voluntario o voluntaria que lea por favor la información general del caso práctico 1 yo profe adelante la compañía lácteos del trópico produce un yogur el cual lo utilizan los restaurantes para el año 2007 la empresa reportó lo siguiente si lo es por favor la cuenta y el saldo que tiene la cuenta el monto ok inventario inicial de producción en proceso primero de enero 13.250 inventario final de producción en proceso 31 de diciembre 13.250 inventario inicial de artículos terminados primero de enero 24.000 unidades 170.000 inventario final de artículos terminados 31 de diciembre 12.000 unidades 85.000 inventario inicial de materiales directos primero de enero 15.600 inventario final de materiales directos 31 de diciembre 14.000 materiales directos empleados compra de materiales 120.000 mano de obra directa 72.000 depreciación de la planta 9.500 salario del supervisor de producción 45.000 mano de obra directa 36.000 servicios generales de la fábrica 5.700 comisiones sobre venta 66.000 salario del supervisor de ventas 40.000 depreciación del equipo de la fábrica 25.000 depreciación del equipo de ventas 15.500 ay pero me lo moví 15.500 ok depreciación del equipo de administración 10.600 gastos de administración 52.000 suministros una mitad se usa en la fábrica la otra en las oficinas de ventas 4.000 gastos funerarios 12.000 gastos financieros 15.500 gastos de seguridad 25.000 gastos de limpieza 13.500 publicidad y promoción 38.000 entonces ahí está 38.000 entonces vean si ya descargaron el formatito pueden ver que aquí bueno ya yo ya les estoy dando la plantilla ya les estoy dando cuáles son los costos indirectos y ya les estoy dando inclusive la la clasificación para que no perdamos mucho tiempo encontrando cuáles son gastos de venta gastos de administración en ambas o sea ya les estoy ahorrando mucho trabajo es que aquí les debí de haber borrado pero ya se me pasó ok pero es el el chiste es que entiendan los conceptos entonces vamos a comenzar ya tienen todos aperturadas su perdón descargado este archivo de excel aperturado el archivo de excel para que empecemos a trabajar ya profe ok entonces vean nosotros le vamos a dar dice inventario inicial de materiales y suministro pues ahí vamos a ir capturando la información ahí le vamos a capturar inventario inicial de materiales directos dice que son 15.600 las cuentas puede que no sean las mismas pero al final significan lo mismo entonces aquí tenemos 15.600 entonces vamos a capturar 15.600 más compra de materiales y suministros dice que son aquí compra de materiales 120.000 entonces la empresa tenía 15.600 compró 120.000 entonces costo de los materiales y suministros disponibles va a ser igual a este más este ahí está 135.600 lo voy a hacer más pequeñito para no taparlo yo ahí está entonces esta es la primera operación que van a hacer inventario inicial de materiales y suministros más compra de materiales y el resultado debe ser 135.600 pesos para efectos prácticos lo voy a poner aquí para que se vaya viendo la operación que realizamos inventario final de materiales y suministros dice que son 14.000 pesos 14.000 entonces ahí está entonces la siguiente va a ser 135.600 menos 14.000 D10 menos C11 costo de los materiales va a ser 121.600 pesos 121.600 ahora dice menos costo de los materiales indirectos y suministros usados entonces ahí está suministros dice que la mitad se usa en la fábrica y la otra en la oficina de venta entonces una parte va a ser costo 2.000 van a ser costo y 2.000 van a ser gasto entonces aquí le damos 2.000 costo de los materiales directos utilizados 121.600 menos 2.000 vean los materiales directos son 119.600 pesos cerrar no ahí está ya todos van hasta aquí 119.600 si profe ok costo de la mano de obra directa y fíjense en costo de la mano de obra directa dice que tenemos mano de obra directa 72.000 pero también tenemos el salario del supervisor de producción entonces vamos a hacer la suma de los dos para obtener el total de mano de obra directa entonces le vamos a dar igual a 72.000 más 45.000 si eran 45.000 verdad 72.000 más 45.000 son dos y si hubiera otro personal también se lo sumaríamos entonces la mano de obra directa 117.000 costo primo costo primario costo rudo porque es el que incluye solo la mano de obra directa y la materia prima directa entonces vean el costo primo de este del yogur es 119.600 más 117.000 la mano de obra es el recurso más caro en todas las industrias si hasta en los restaurantes lo más caro es los sueldos salarios y todo y todas las prestaciones que esto conlleva entonces el costo primo son 236.600 pesos y ahora sí costos indirectos de fabricación pero ahí hay varios costos indirectos de fabricación ya se los clasifique aquí entonces tenemos que ver depreciación de la planta cuánto tenemos de depreciación de la planta a ver quién me dicta los datos por favor búsquenlos en la hoja y me los van dictando son 9.500 de depreciación de la planta 9.500 perfecto mano de obra indirecta 36.000 36.000 servicios generales de la fábrica 5.700 5.700 gracias depreciación del equipo de la fábrica 25.000 25.000 25.000 y de suministro son los 2.000 que acabamos de mencionar aquí acá se los quité los 2.000 aquí ya se los estoy agregando entonces voy a obtener la sumatoria del total sumatoria en total los costos indirectos de fabricación son de 78.200 y esta es la cantidad que yo voy a igualar aquí voy a dar igual a 78.200 entonces me dice que el costo primo más los costos indirectos de fabricación van a ser igual al costo de fabricación del periodo 236.600 más 78.200 314.800 pesos ¿si? hasta aquí vamos porque este es el punto número uno que me pide la tarea ah bueno es que ya no terminó de leer la compañera hace rato se me pasó pero dice la empresa produjo 100.000 unidades durante 2007 y vendió 127.000 unidades a 16 pesos por unidad entonces lo que vamos a hacer es determinar el costo de producción de lo vendido el estado de resultados el costo de producción unitario por pieza vendida el margen de contribución el punto de equilibrio en pesos como porcentaje de las ventas y en unidades elaborar la gráfica del punto de equilibrio y un pequeño comentario acerca de la rentabilidad para ustedes del negocio ok entonces continuamos ya todos tienen 314.800 profe discúlpame que en los de costo primo no sabe falta de eso para abajo si costo primo ahí está aquí me va diciendo la operación que voy a hacer costo primo es igual a costo de los materiales directos utilizados más costo de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación en la sumatoria de todos estos si francisco en la sumatoria de la sumatoria de estos de estos solo es así ¿de qué? ¿cuál? así la de costo de fabricación la de 314.800 de hecho aquí este nos va diciendo qué operación se va a hacer más más menos más menos ¿ya vio? y esa es la fórmula que ponemos nosotros aquí D24 más C25 ya lo tengo por fe muchas gracias perfecto ¿alguien más? ¿alguien más? bueno ok entonces tenemos hay 14 no 13 personas nada más el día de hoy bueno a ratito paso listo ok vamos con inventario inicial de productos en procesos entonces ¿quién me dicta por favor los saldos? inventario inicial de productos en proceso son 13.250 exactamente producción en proceso ahí está bueno ok vamos 13.250 pues eso hay que sumárselo al costo de fabricación del periodo de 31 más 13.250 nos va a dar igual a 328.050 menos inventario final de productos en proceso ¿cuánto es el inventario final de productos en proceso? 13.250 quiere decir que se quedó la misma cantidad y eso 328.050 menos 13.250 me dice que el costo de la producción terminada en el periodo fue de 314.800 pesos ahí está 314.800 pesos más el inventario inicial de productos terminados ¿cuánto es el inventario inicial de productos terminados? 170.000 170.000 170.000 170.000 ¿ok? ¿por qué? porque las empresas industriales generalmente el producto que te entregan hoy no lo produjeron hoy lo produjeron hace unos días y lo tienen almacenado en el yo les decía en el caso de los restaurantes pues no tienes producto terminado porque digo no te va a convenir o no es el mismo sabor de algo que está recalentado a algo que está recién hecho entonces costo de la producción terminada y disponible para la venta 314.800 más 170.000 vean 484.800 pesos costo de la producción terminada y e inventario final de productos terminados ¿cuánto es? 85.000 85.000 entonces eso nos da que el costo de producción y ventas del periodo 484.800 menos 85.000 costo de producción y ventas costo de producción de lo vendido 399.800 pesos y este ya tengo aquí mi estado de costo de producción de lo vendido entonces por favor indíquenme cuando ya todos tengan 399.800 este es el punto número 1 porque el punto número 2 lo vamos a resolver aquí con las ventas hasta llegar a la utilidad neta pero así les debe de quedar el punto número 1 ya está profe excelente gracias bueno entonces vamos ya quedó excelente gracias los demás adan oemí jonathan yulissa tamaris perfecto no va a subir este vídeo mañana temprano mañana temprano ok ok bueno perfecto pero bueno ahorita para que siga viendo el transcurso no porque les digo yo les voy a ayudar a resolver este el 1 el caso 1 y ya ustedes solitos van a resolver este el caso 2 sale entonces vamos con el listado de resultados dice que las ventas fueron según el caso 127 mil unidades a 16 pesos por unidad entonces vamos a decirle que ventas va a ser igual a 126 mil profe está presentando algo porque no se ve no se ve a ver permítame no pues no no estoy presentando ahí está listo 126 mil unidades dice que son no 127 mil unidades a 16 pesos entonces 127 mil por 16 y eso nos va a dar 2 millones 32 mil pesos de ventas 2 millones 32 mil pesos de ventas costo de producción y ventas le vamos a dar igual a lo que está a lo que calculamos aquí igual a de 39 costo de 39 399 mil 800 entonces ahí está vean entonces aquí vamos a utilizar utilidad bruta ventas menos costo de producción y ventas esta empresa vendió 2 millones 32 mil pesos le costó 399 mil 800 quiere decir que tiene una utilidad bruta 1 millón 632 mil 200 pesos vamos con los gastos de venta primero le vamos a dar el total de gastos de venta vamos a calcular el total de gastos de venta el total de gastos de administración el total de gastos generales y después el total de gastos de operación entonces por favor díctenme cuánto es comisiones sobre ventas bueno si queda claro hasta aquí si queda claro cómo se obtuvo la utilidad bruta profe lo puede repetir es que mi mamá me aprobó y no pude escucharlo sí aquí está simplemente es ventas menos costo de producción y ventas pero puede repetir cómo sacó lo de ventas ah sí las ventas es igual a 127 mil unidades que se vendieron por el precio al que se vendieron 127 mil por 16 por 16 pesos que vende el botecito de yogur y el del costo es este igual a en lo que calculamos en la hoja anterior es igual a costo de 39 sí, ¿ya quedó? sí, profe, gracias ok, perfecto entonces vamos primero con gastos, comisiones sobre ventas ¿cuánto es comisiones sobre ventas? es un millón 699 mil 500 ¿comisiones sobre ventas? ¿cuánto? no, pero es el 1 el 1 el 1 no, es comisiones sobre ventas son 66 mil creo que está viendo el 2 está viendo el 2 no sé cómo veo que hay un 2 en la página no, pero aquí está este se le estamos en el caso 1 y ya luego viene el caso 2 si se fija y la panadería de Chetumal es el que van a hacer ustedes entonces no, pues ya con las comisiones de ventas quiebra la empresa aquí está comisiones sobre ventas son 66 mil 66 mil vamos a ponerlo ¿sí? salario del supervisor de ventas ¿cuánto es? 40 mil 40 mil pesos depreciación del equipo de ventas 15 mil 500 15 mil 500 perfecto suministro pues ya vimos que son 2 mil pesos y publicidad y promoción ¿cuánto es de publicidad y promoción? 38 mil 28 mil ok entonces con esto vamos a calcular el total de gastos de venta ¿sí? con autosuma entonces tenemos gastos de venta 161 mil 500 pesos vamos con gastos de administración ¿cuánto es de depreciación del equipo de administración? 10 mil 600 10 mil 600 10 mil 600 gastos de administración ¿cuánto es total de gastos de administración? 52 mil 52 mil ¿qué? solo 52 mil ah ok ok 52 mil ok entonces el total vamos a dar autosuma y vean gastos de administración 62 mil 600 pesos gastos generales ¿cuánto es gastos de seguridad? 25 mil 25 mil 25 mil gracias gastos de limpieza 13 mil 500 13 mil 500 entonces ahí está tenemos gastos generales 38 mil 500 pesos entonces con estos tres yo ya tengo para poner el total de gastos de operación y calcular la utilidad de operación entonces vean aquí yo le voy a dar gastos de operación va a ser igual a total de gastos de venta más el total de gastos de administración más el total de gastos generales perdón y gastos de operación por 262 mil 600 pesos y eso me va a permitir determinar la utilidad de operación porque le voy a decir igual a utilidad bruta menos gastos de operación ahí está utilidad de operación un millón 369 mil 600 pesos ¿sí? ahí está es E6 menos E7 ahí está entonces por favor indíquenme cuando ya tengan la utilidad de operación un millón 369 mil 600 entonces vean vendí dos millones 32 pero al quitarle los costos y los gastos ya me queda un millón 369 o sea más del 50% quiere decir que este es un buen negocio pero falta todavía los otros gastos y los impuestos ya quedó un millón un millón un millón 369 mil 600 digo lo estoy haciendo así para que vayan viendo cada uno de los conceptos porque también lo pude hacer en una sola columna ¿sí? Juliet, Francisco Ada Margarita del Carmen Sí, profe quedó Ya está, profe ya quedó, profe Ok vamos entonces con los otros gastos estas son partidas extraordinarias ¿no? gastos funerarios gastos legales gastos financieros pérdidas por robo ahí es donde van pérdidas por eventos fortuitos como una inundación un huracán entonces ¿cuánto tenemos de gastos funerarios? 12 mil 12 mil entonces siempre tratamos que estos gastos sean lo menos gastos financieros 1.500 1.500 ahí está entonces el total de otros gastos va a ser 13.500 y utilidad antes de impuestos va a ser igual a utilidad de operación menos otros gastos entonces utilidad antes de impuestos 1.356.100 pesos ahí está E24 menos D25 ¿sí? 1.359.600 y sobre esto es que vamos a calcular el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa ¿sí? porque le vamos a dar igual a ICR va a ser 1.350.600 E29 por 0.30 y eso 406.830 y igual a otra vez 1.356.100 por 0.10 0.1 y eso da 135.610 entonces entonces del 1.356.100 que me queda como empresario vean cuánto se llevan cuánto es el moche para el SAT y para los trabajadores ellos se llevan 542.440 de tal manera que la utilidad neta es igual a utilidad antes de impuestos menos impuestos y es 813.660 entonces esto pues yo lo estoy sacando así pero en realidad hay cargos y abonos que avalan cada uno de estos movimientos entonces la utilidad neta me quedan me debe de quedar 813.660 pesos con 0 centavo comenzamos con ventas de 2 millones 32 mil impuestos es la suma ICR es utilidad antes de impuestos por 0.30 y PTU es utilidad antes de impuestos por 0.10 si e29 por 0.30 e29 por 0.10 si y ya de ahí hace la sumatoria de impuestos y al final le resta utilidad de operación menos impuestos es igual a utilidad neta por cuánto dijo que se multiplicaba el PTU por 10 por 0.10 esa prestación está en la ley federal del trabajo los empleados tienen derecho a un 10% de las utilidades si ahí está punto 30 y punto 10 ya les quedó a todos 813.660 si si me quedo así ok gracias Juliet Kiria margarita damaris bueno gracias eric manuel perfecto bueno entonces vamos a continuar con eso se resuelve el punto número 2 que pide la actividad vamos con el punto número 3 el punto número 3 dice determine el costo de producción unitario de cada pieza vendida entonces nos regresamos a la hojita costo de producción unitario de producción entonces vamos a tener costo de producción y ventas costo de producción y ventas va a ser igual a lo que tenemos aquí arriba 399.800 unidades vendidas nos nos dijeron que eran 127.000 unidades entonces 127.000 unidades ahí está entonces el costo unitario de producción pues va a ser igual a 399.800 entre 127.000 vean cada cada bote de yogur a la empresa le costó 3 pesos con 15 centavos y lo vendió en 16 pesos repito costo de producción y ventas unidades vendidas y la división costo de producción y ventas entre unidades vendidas va a ser igual al costo unitario de producción entonces yo lo estoy vendiendo en 16 si alguien me compra por volumen le puedo dar inclusive un descuento y decirle te lo dejo hasta en 15 pesos pero si me compras de mil botes de mil unidades para arriba si ya quedó costo unitario de producción ustedes me indican bueno vamos el margen de contribución entonces vean si yo tengo un precio de venta unitario de 16 y mi costo de unitario de producción es igual a 3.15 si entonces mi margen de contribución unitario va a ser igual a margen de contribución lo voy a poner aquí abajo para que se aprecie mejor insertar y aquí le vamos a poner margen de contribución unitario unitario entonces va a ser igual a 16 menos 3.15 12 pesos con 85 centavos quiere decir que por cada bote de yogur que se vende la empresa gana 12 pesos con 85 centavos qué significa esto que yo le vean le voy a dar igual aquí a 16 entre 16 o sea y le dejo fijo el 16 porque ese va a ser mi 100% o sea cuánto estoy ganando en porcentaje en pesos yo sé que son 12 pesos con 85 centavos pero en porcentaje porcentaje vean ahí está ahí está porcentaje este es el 100 le doy aquí para abajo el sí siempre va a ser con dividido entre 16 3.15 entre 16 19 68 y 12 85 entre 16 me da un mar quiere decir que mi margen de contribución unitario es de 12 pesos con 85 centavos o del 80 punto 32 por ciento de las ventas yo me volviera a explicar cómo sacar los porcentajes es 16 entre 16 pero dejamos fijo el divisor o sea con f4 para que quede pesos c pesos 55 y lo arrastro hacia abajo si y ahí les tiene que quedar cien por cien porque es 16 entre 16 eso sí me quedó y lo de costo unitario ya está igual o sea que lo arrastra hacia abajo y va a ser 3.15 entre 16 y el otro 12.85 entre 16 sí sí ya me salió gracias los demás ok entonces sí es como ustedes dicen ok pues a ver mi platillo estrella la hamburguesa la hamburguesa yo la vendo en 80 pesos pero cuánto traigo de costo ah fíjate que de costo traigo 60 es un costo muy alto costo unitario de producción porque nada más me están quedando 20 entonces si yo si yo tengo 20 de ganancia este sabes que tengo que gastar lo menos o posiblemente ahora si el mercado al que estoy yendo no está pagando lo que yo lo que yo espero no si o a lo mejor no paga más si hay una hamburguesa así 80 pesos y ahora si hay hamburguesas de 40 pesos de a 50 pesos entonces ahí si tengo que ver que es lo que está pasando porque traería imagínese 80 y 60 nada más de costo unitario de producción si a lo mejor lo que si se debería hacer es que 80 traer un costo de 30 una ganancia de 50 por hamburguesa para que eso me permita cubrir los gastos de operación ya quedó hasta aquí no sé por qué pero a mí me sale 19 puntos 69 y 80 puntos 31 porque lo que estoy casi seguro que usted capturó el valor de 315 no lo igualó y entonces al no igualarlo le está quitando centavitos porque ahí dice 315 pero en realidad el costo si yo le aumento decimales es 13 14 14 8 ya se fijó entonces por eso hay que siempre igualar para que tomemos valores exactos ok ya quedó los demás bueno ok entonces hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy y ya mañana vamos a ver el punto de equilibrio como primero que es el punto de equilibrio y luego cómo se calcula sí porque el punto de equilibrio es el lo mínimo que tienes que vender para que cubras con tus costos y gastos es decir vas a tener ganancia cero y uno dice para qué y este pero entonces si tengo ganancia cero pues no no estoy no estoy haciendo negocio no pero ya sabes tú que mínimo tienes que vender diario no sé 40 hamburguesas de 80 pesos para que no ganes nada pero a partir de la 41 la 42 la 43 ahí ya estás ganando dinero si tú vendes 39 hamburguesas vas a perder dinero si tú vendes 10 hamburguesas estás perdiendo dinero entonces en los restaurantes en los restaurantes en los bares calculas el punto de equilibrio pues para ver cuántas personas mínimo tienes que atender diario para estar para decir hoy sí fue un buen día porque llegué a mi punto de equilibrio y gané 300 pesos hoy me fue mal porque ni siquiera llegué al punto de equilibrio entonces vas a tener una pérdida si hay o sea ya ven que hay días buenos y hay días malos hay días en donde se está lleno tu local a reventar y hay días en que no se paran ni las moscas ok si queda claro entonces nos vemos el día de mañana yo les mando mensaje cuando ya esté disponible el video el de la sesión de hoy y el de la resolución del examen sale entonces que tengan bonita tarde y nos vemos el día de mañana gracias gracias profe buenas tardes a todos gracias gracias profe hasta luego ya sí listo